Romina, de gran hermano, ¿tendrá un propio? Lo que se sabe. Romina, de gran hermano, ¿tendrá un show propio? Lo que se sabe. Los participantes de Gran Hermano, sobre todo quienes estuvieron en el show por más tiempo, gozan de mucha popularidad en redes sociales y en programas de televisión. Una de ellas es la exdiputada Romina Uribe, de quien ha habido incógnitas por la veracidad de los testimonios que dio mientras estaba en el reality. A su salida de Gran Hermano, donde obtuvo el cuarto lugar, Romina ha mostrado cómo avanza su vida y recientemente fue centro de atención por la cercanía que mostró con su ex, el político Walter Festa, de quien aseguró estar separada. Pero ahora, más allá de su vida persona, La ex gran hermano es centro de atención por su futuro laboral ya que se entrelazó con una mague de rompimiento de contrato con Telefe. Porque se filtró que no se sentía a gusto con las ofertas de trabajo que obtuvo y que incluso habría llegado hasta discutir con las autoridades del reality por su actualidad profesional. Pero ahora las cosas parecen haber cambiado para la exdiputada ya que todo apunta a que tendrá un programa de televisión propio ya que al parecer la productora Cuarzo apostará por ella. De hecho, en un video que se viralizó en Twitter se la escucha anunciar, muy 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 pronto se viene. Adivinen que la cocina de Romina. Al respecto, en la edición del miércoles del AM también anticiparon esa información. Pepe Ochoa narró, Varias de las chicas van a estar en un proyecto en Cuarzo, en un streaming. Y parece que ahora Romina va a tener un programa de cocina. En el piso le consultaron sobre la pantalla, comillas donde en Telefe o en Cuarzo. Ante lo cual el panelista aseguró que se verá por la productora. Por eso Janina Latorre exclamó, Seguramente vaya al cable, tipo en NET Televisión. Con esto. Ante el auge mediático de los participantes de Gran Hermano, Romina tiene una posibilidad laboral.